Vamos a abrir broches, por ejemplo, estos, a ver, que me toca por aquí, si es un smelter ese, no hay un smelter, si es un, dos rumbles me gusta, wow, un fatal tío, llega a ser un smelter y me cago las patas abajo. Muy bien, tío, está muy bien eso, juego, eh, está muy bien eso, jodecito, está muy bien eso, ok, no poder entrar al market ni poder vender, o sea, no poder entrar al market para comprobar los precios ni poder vender nada. Fino. Bueno, vamos a seguir abriendo broches que me estoy, que no me quiero cabrear, tío, no me quiero cabrear, y me estoy cabreando ya, me cago en Dios ya, tío, que puto asco, tío, vaya putísimo asco. Roto, siempre tiene que haber algún bug, macho, siempre tiene que haber algún bug. Es que esto no puede funcionar más o menos en condiciones, siempre tiene que haber algo bugueado, joder, de verdad, tío. Venga, todo amarillo, todo amarillo, que ya me han dado un morao así de jijis, jajás, el resto ya va a ser pura mierda amarilla. O sea, el RNG de este juego es maravilloso. Te toca un morao y después ya te tocan 100 amarillos, ¿sabes? Y no vuelves a oler un morao o un rojo incluso en mucho, en muchas aperturas. Es que todo amarillo, tío, todo amarillo, pero bueno, que se quede aquí todo registrado, que se quede todo para el vídeo. Tanto lo bueno como lo malo. Dominate, que esto vale poco, la verdad. Vamos a ver, los de ataque, dos de ataque, un valor, que esto no vale, no vale ni dos duros, ¿vale? A mí lo que me interesa son los morao porque los rojos, muchos de ellos han bajado mucho de precio. Tigris y, bueno, si es que encima son una mierda, si es que encima me damos raya. Bueno, vamos a abrir unas cartitas normales. Bueno, espérate, espérate porque el tema de las cartas puedo, de este evento, vamos a craftear esto. 840 puntos que he ido acumulando de los otros eventos. Este tag me interesa, pero me interesa duro. Si me salen buenos, pues F. El breaker, que es una mierda. El fury, que es bueno. 30% de probabilidad de incrementar tu daño de ataque por 5 segundos en 1080. Y el content plan, que este es una mierda. Nada, al fin y al cabo. Vamos a ver qué carta me da random de 5. Un puro show. Esta es muy buena, tío. Llevo buscando esta carta. Llevo buscando esta carta, que es el sustituto del mejidón. La llevo buscando... ¡Buah! No sabéis lo que llevaba buscando esa puta carta, tío. Igual que el tenebris. Si la sacamos de nuevo o hidden, triunfamos. Así que vamos a buscarla en 37 cartas de aquí normales. Un Erwin, que no me gusta nada. ¡Buah! Pura morralla en estas cartas. ¡Bueno! La última carta, tú. Acaban de llamar al portero. Así que voy a coger un momento. Vamos a ver estas 10 últimas. ¡Buah! Son todas hidden, pero una mierda pinchan un palo, tío. ¿Morao? No, rojo. Y da curacia, además. ¡Eh! A ver, ¿qué me da? Armor Break. ¡Ay, tío! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco, tío! Pues esta ha sido toda la apertura. Ya no voy a mostrar nada más. No quiero mostrar la nueva... La nueva Rai. Me da mucha pereza, la verdad. Este juego me da en sí ya muchísima pereza. Porque definitivamente lo han quitado del GeForce, ¿no? Ya no lo puedo jugar en condiciones. Así que ya... Es que ya me he cansado de hacer vídeos porque... Porque sí, porque... Quitan el juego de GeForce. Venga. Pues... Adiós, muy buenas. Seguís perdiendo jugadores. Capitão. Enn consiguiar el vídeo de GeForce. Bueno, tenemos muchos pájaros la Thursday. Vamos para ver. Vamos a ver.